¡Por favor, adelante! El 17 de septiembre del 2001 cuenta actualmente con 195 alumnos, 25 docentes y administrativos. Tiene capacidad para el trabajo en las especialidades de informática y contabilidad. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martilleres con 20 lationes. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martillero con 20 lationes. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martillero con 20 lationes. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martillero con 20 lationes. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martillero con 20 lationes. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martillero con 20 lationes. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martillero con 20 lationes. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martillero con 20 lationes. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martillero con 20 lationes. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martillero con 20 lationes. Basta la presencia de baterías, y se balta la guerra, el éxito y martillero con 20 lationes. ¡Gracias! 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 Y un reconocimiento nuevamente a sus maestros y a ustedes jóvenes del colegio de bachilleros plantel canateán.